¡Buena chicos! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Pitú de La Vida de Pitú y hoy... ¡La cosa va de series! Bueno, antes de nada decir que este vídeo, aparte de ser para dar mi opinión, es un poco para la idea de que nos vayamos recomendando series y películas. También he de decir que tanto a Carmen como a mí, el universo Marvel nos encanta, pero las dos, una vez hablando del tema y demás, llegamos a la misma conclusión. Tanto a Carmen como a mí, nos pasa una cosa con las series de Marvel. Llega un punto como que nos aburre, como que se nos hacen monótonas. El caso es que Carmen me dijo, nena, hay una serie que yo ya he visto pero que no me importaría volver a ver contigo y que te va a encantar. El caso es que Carmen no solo nos ha equivocado porque no me está aburriendo y aparte como pasan 100.000 cosas en un capítulo, es como que capta mi atención en todo momento. No lo he dicho pero estoy hablando de Arrow, de flecha verde. Bueno, antes de nada tengo que decir que desde el minuto uno, tanto Carmen como yo, nos declaramos fans de Felicity. Nos encanta el personaje con ese punto tan friki y la manera que tiene de soltar todo lo que piensa simulando ser torpezas o meteduras de patas. Además nos parece un personaje muy importante en la serie, no solo por todo el tema informático que lleva, sino es un poco la guía, ¿no? De la guía de Arrow. Es un poco como que sin ella hay muchas cosas que no se podrían realizar. Aparte, viendo la serie durante, bueno, viendo todos los capítulos y demás, me resultaba súper familiar el castillo. El castillo de la familia Queen, de la familia de los secretos. La verdad es que es una familia un poco novelesca, ¿eh? Tiene un puntillo. Me lo voy mirando para allá porque Carmen está ahí sentada. Y no me la puedo tomar muy en serio, pero bueno, está ahí sentada. Bueno, que eso, el castillo de la familia Queen me resultaba súper familiar y me parecía como que lo había visto en otra película. Y es que no lo había visto solo en una película porque es el castillo de los X-Men. Entonces, claro, salen todas las películas de los X-Men. Resumiendo, Arrow, una serie súper recomendada, muy entretenida. Porque es lo que os digo, como pasan tantas cosas en todos los capítulos, es como que tienes que estar todo el rato pendiente. También me gusta mucho el rollo de Yagú este que hacen a la época de Oliver en la isla, ¿no? Como van introduciéndote un poco a poco la historia. Me parece muy... no original, porque hay muchas pelis y muchas series que ya lo hacen. Pero me parece que te va introduciendo la historia de una manera muy suave y muy interesante también. Porque es como que cada vez que te dan esa pincelada, te dan algún detalle súper importante en la historia. Pero he de deciros que hay dos cosillas que nos ponen un poquito nerviosas o nos huelen un poquillo feo en la serie. No sé cómo explicaros. Una de ellas es que esta familia, bueno, todos los personajes en realidad, ni comen ni duermen. Es que esto no es sano. Esto no es sano. Así no me duran cuatro o cinco temporadas más. Yo creo que solo hay un par de escenas al principio de la serie que van a la hamburguesería de la cuñada de Deagle. Y ahí sí que se supone que comen, aunque no se les ve comer. Pero es que no comen ni duermen en toda la serie. Ya me quedo alucinada. Y la segunda cosa que nos duele, que eso no es normal, es que, a ver, yo salgo así y sabéis que soy yo, ¿vale? Soy yo, Pitu, de la vida de Pitu, pero ¿y si yo hago esto? Pero si nosotras aparecemos así, no sabéis que somos Carmen y Pitu. No nos conocéis. Es más, si yo encima me pongo las gafas, ya es la leche. Ya desapercibidas total. Que no puede ser que esté Oliver delante de la que ha sido su novia un porrón de años, o su madre, o el... Y no lo conocen porque tiene el antifaz pintado. Eso es indignante en una serie. Indignante, ¿verdad? Carmen se va indignada. No lo soporta, no soporta esa idea. El caso es que sería muy recomendada con lagunitas, como estas del antifaz y demás. Por cierto, ¿habéis visto dónde estoy rodando? Que hoy me apetecía grabar en el silloncito, aunque todavía no esté en mi casa, porque tenemos que hacer la odisea de la terraza que os conté en el otro vídeo, pero hoy me apetecía grabar aquí y enseñaros un poquito más el sillón. Y nada, eso, que me dejéis en los comentarios series que os gusten, felices que os gusten, que vamos a ir haciendo de vez en cuando algún vídeo así de recomendaciones. Que espero que os haya gustado el vídeo, que si es así no olvidéis dejarme un like, compartirlo en las redes sociales para así ayudarme a difundirlo, y como no, suscríbete para estar al tanto de todo lo que vais subiendo por aquí, por la vida de Pitu. Tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Uy, hasta entonces, un besito está muy lejos. Y hasta entonces, un besito. Yo no voy parando, te voy avisando y vas entrando. ¿Cómo avisas? Te digo, nena, vente. Y cuando te digan, nena, vente, tienes que estar por aquí. ¿Te quieres tomar el cigarro tranquilo? Ahí se te ve. También decir que tanto a Carmen. Vale, esto te guiso súper rápido. Vale, cariño. El caso es que Carmen no se ha equivocado. Está helado el suelo, tía, espérate, que se me van los pantalones con mis culos. Sí, espérate, se ha de borrarlo, nena. Venga, vamos a hacer el intento. Vale, yo sería el encapuchado de la cremallera. Todo el rato, sí. Vaya, no te dé risa. Todo el rato. Venga. Pasa, anda. Venga, 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 venga Gracias.